O los tombos no se encanan Si usted va, toma arrocito Pues en la de poni malta Y si trajo un whiskycito Que bueno un té de manzana La pola, si está muy paila Difícil de encaletarla Mejor échese un buen sorbo Y acabe pronto esa vaina Ay, métanse a un barcito No me sazare la plaza Tarararararaki Ay, mi gente que Todo es distinto, la gente ya no se mira Ya uno no puede identificar a las personas En cambio en aquel entonces Uno sabía el carácter de cada quien Por ejemplo, ¿se acuerdan del que ponchaba? Ese man era un sicario de potencia Había que berrer la cevicia con esa pelota Y uno ahí Uy, no, está cubriendo base Más para allá, más para allá Está más para allá Lancé la pelota más arriba Y llegaban los cuatro amigos, listo, ¿qué hacemos? Ya llegó el Brian Jacob Ya llegó el Cuaco Ya llegó el Johnny, ya somos cuatro ¿Qué hacemos? Caenita, claro La sexta, ¿te?